la gente que vea el programa le va a encantar porque mira estamos todo el rato bromeando tuvo la conozco perfectamente y para mí sería un honor que te viniese de nuevo a mi equipo un error dos veces no porque yo creo que de esta temporada lo que puede esperar la gente es ver la mejor temporada de la voz volteé porque me conectó algo bueno ya pídele su insta este hombre es un coqueto ahora hay que pensar que cuánto mides y a ver si te queda mucho talento y muchos gritos la gente obviamente va a ver mucha energía perdona tú me ha bloqueado no no ha sido tú gran estreno lunes 6 de junio por azteca 1 está aqui para las empoderadas de la gente que es bueno y que es muy especial